No, pero ustedes estaban muy contentos. Ella no estaba aburrida. Ahora está aburrida. Entonces, para que no se aburra y sigan ustedes felices, mejor yo me voy. Las cantantes Lisette y Dulce se convirtieron en el epicentro de una polémica mientras participaban en un programa en vivo con la periodista Adela Micha. Lo que comenzó como una conversación sobre géneros musicales tomó un giro inesperado hacia el tema de la edad, desencadenando un enfrentamiento que se volvió viral en las redes sociales. Durante el programa, Dulce mencionó una agrupación que considera de la época de Lisette, desatando una serie de declaraciones por parte de esta última que evidentemente irritaron a Dulce. La tensión alcanzó tal punto que Dulce amenazó con abandonar el programa. El momento fue tan incómodo que las cantantes no ocultaron su molestia. Incluso Dulce compartió su versión de los hechos a través de un video en redes sociales. La discusión se intensificó cuando Lisette reclamó a Dulce por su actitud explosiva, a lo que Dulce respondió asegurando que no se había molestado y destacando su habilidad para controlar sus emociones. A pesar de la amenaza de Dulce de abandonar el programa, Adela Micha intervino para poner fin a la disputa entre ambas artistas. Lisette expresó su deseo de no volver a coincidir con Dulce, calificando la situación como un choque grande debido al humor negro de la cantante. Mientras tanto, Dulce en una declaración posterior admitió su temperamento norteño y su dificultad para controlar ciertas situaciones, asegurando a sus fans que a pesar de todo, desea brindarles todo su cariño como cantante. En otros temas, Niurka Marcos está dispuesta a hacerle tiradera a Juan Osorio al mero estilo de Shakira y Belinda. Estará hablando en serio los detalles a continuación.